Nosotros hemos traído aquí este asunto porque creemos que el sistema actual de concesión de becas de comedor es absolutamente opaco, discrecional y burocratizado. Y hay que simplificarlo y aumentar su transparencia para que los escasos recursos municipales que se destinan a este fin mallan a todas aquellas familias que lo necesitan de forma rápida y eficaz. No puede ser que un niño no pueda ir al comedor de su cole porque sus padres están buscando por ahí documentos para presentar la solicitud y esperar semanas o meses a que las solicitudes sean evaluadas y concedidas. Puede ser que para otro tipo de ayudas la burocracia sea admisible, pero creemos que no para este tipo. Porque suponemos que están ustedes también de acuerdo con nosotros en que el hambre no espera. Creemos que pedimos que haya una convocatoria pública anual de becas de comedor por parte del ayuntamiento, mientras que continuamos en esta situación de crisis económica y en la que se especificen en esta petición de becas los recursos económicos que se van a destinar a tal fin, cosa que ahora no ocurre, como antes decía, y al número de becas a conceder. Además, debería, creemos, de haber un remanente para ir haciendo frente a nuevas necesidades a lo largo del curso. En cierta manera, lo que pedimos es que se creen unas ayudas para tapar esos agujeros que se dejan con las becas de comedor de la comunidad. Gracias.